cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancur enseñanza sobre el manejo del idioma uno de los personajes que entrevisté para uno de mis libros es el doctor hugo estrada nieto un altísimo ejecutivo fue uno de los más altos directivos del grupo corona y le dije para usted doctor hugo estrada nieto qué significa la capacitación del personal de qué manera influye a favor de la empresa y el individuo por favor formule sus reflexiones sobre el particular y contestó estoy convencido de que si la formación se hace bien hecha si uno sabe enseñar lo que debe enseñar y desarrolla a su gente surge una inmensa retención de las personas en las organizaciones otro elemento que se debe tener en cuenta es que debemos ser consistentes cuando usted forma alguien y lo forma muy bien pues mi querido amigo esa persona vale más usted lo formó pero él merece más porque aprendió y es por eso lamentablemente que la gente se nos va yo lo formé y él me está dando más en consecuencia debe ganar más yo no tengo por qué cobrarle su capacidad de aprendizaje así la haya facilitado reitero en esto hay serios problemas de inconsistencia que conllevan al retiro de personas de las organizaciones creo que cada vez más la formación será un elemento esencial en el desarrollo organizacional debe ser algo integral yo veo un siglo 21 en la forma casi que generalizada que las organizaciones que quieran lograr éxito van a tener que contar con planes de carrera al interior de sus organizaciones planes tan completos que las universidades y las instituciones de educación en general van a tener que diseñar programas específicos para cada institución o empresa seguramente se dirá en esta organización para los siguientes 20 años necesitamos desarrollar personas que deben saber esto de esto de esto y las universidades van a venir a la organización a enseñar eso como esa empresa lo requiere no como la institución educativa en forma genérica lo ha hecho siempre esa capacitación esa formación es la que reflejará la verdadera competitividad de las empresas a mí estos conceptos del doctor hugo estrada me parecen supremamente profundos me parecen inteligentísimos sin embargo hay empresarios que dicen y yo para qué capacitar personal si después se va de la empresa la obligación moral de un empresario es hacer crecer a las personas que lo rodean que entre otras cosas fueron las que le produjeron la riqueza de la que está disfrutando ese empresario oiga y lo que ve uno en esos avisos del periódico el tiempo esos avisos limitados es aterrador piden profesional con posgrados y le ofrecen un millón y medio de pesos profesional con posgrados con especializaciones profesionales a los que les ofrecen el salario mínimo después de estudiar cinco años de que el papá pagará diez millones de pesos por semestre entonces sale ese personaje de esa universidad a trabajar en unos sitios donde les ofrecen unos salarios que francamente son indignantes y son verdaderos salarios de hambre y eso me parece muy grave no el otro día escuché un ejecutivo extranjero diciendo que en colombia se pagaban unos salarios absolutamente increíbles por los bajos y eso ocurre en periodismo por ejemplo sacan anuncios en los periódicos necesito periodista ojalá que hable inglés que tenga una especialización en comunicación organizacional salario un millón de pesos o el mínimo y grave y si a eso usted le agrega que no capacitan porque dice que los empleados se van lo que ocurre queridos amigos es que el ser humano siempre buscará ganar más y si es un profesional destacado puede ganar ahora su empresa no lo podrá retener con los sueldos que le paga porque él intentará irse y buscará otras opciones y la pregunta es cuánto cuesta capacitar a la persona que viene a reemplazarlo eso cuánto es en tiempo eso cuánto es en esfuerzo qué le deja de pérdida a una empresa un talento que se va si se va a una ranga no pasa nada pero cuando se ve el talento yo he sabido de empresas que tienen vendedores y al final les disminuyen las comisiones porque están ganando mucho hay vendedores que ganan más que un gerente y se lo merecen es que el que produce la plata en una empresa no es el gerente es el vendedor los únicos que llevan dinero a las empresas son los vendedores todo lo demás son gastos todo lo demás son gastos y hay personas que ven el oficio del vendedor como algo inferior hay personas que se molestan cuando el vendedor hace su trabajo que es vender el trabajo del vendedor es absolutamente fundamental yo lo que me considero es básicamente un vendedor a mucho honor yo he estudiado de todo el otro día me puse a contar mis diplomas y tengo como 80 pero cuando a mí me preguntan y usted qué hace digo yo soy un vendedor eso es lo que soy y de eso es de lo que más me lleno de orgullo y un gran abrazo a mis colegas vendedores y el ser humano mientras no venda bazuco ni cocaína tiene derecho a vender lo que produce si yo tuviera un restaurante vendería sancochos y si tuviera un almacén de ropa vendería vestidos y corbatas pero como soy escritor tengo que vender libros y como hago videos pues tengo que vender videos y como hago conferencias vendo conferencias porque es que a mí me toca vivir de lo que yo profesionalmente hago y yo no soy un delincuente yo no puedo ponerme a vender bazuco ni a vender cocaína ni a robarle al Estado como hacen muchos otros yo me dedico es a escribir libros a hacer videos a dictar conferencias y de eso debo vivir y vivir dignamente pero infortunadamente el empresario colombiano cada vez invierte menos en capacitación con ese argumento tan impresionante es que si los capacitos después se van bueno una reflexión adicional o mejor enseñanzas adicionales este artículo me lo encontré desde la universidad John Hopkins que obviamente tiene su hospital como las grandes universidades lo que si funciona contra las cicatrices y quemaduras cortes y raspones las marcas en la piel que ocasionen pueden ser inevitables pero hay técnicas para controlarlas o disminuirlas geles, cremas o inyecciones son algunas alternativas para disminuir las cicatrices esto lo enseña la unidad de salud del tiempo con información de John Hopkins el trabajo, la cocina, deportes y actividades recreativas así como conductas de riesgo como el uso de pólvora o los accidentes pueden tener como consecuencia heridas en la piel y si bien el tratamiento apropiado de todas las heridas es imprescindible para evitar que dejen marcas hay algunas cosas que se pueden hacer para que las cicatrices sean menos notorias el doctor Scott Hudman es catedrático de cirugía plástica y reconstructiva de la facultad de medicina de la universidad John Hopkins y es parte del equipo de la clínica de corrección de cicatrices explica que las cicatrices son la forma del cuerpo para responder a eventos como cortaduras, raspones o quemaduras si tiene varias fases hay varias fases en esto la primera es la hemostasia en la que el cuerpo previene la pérdida de sangre enviando plaquetas al lugar donde se aglutinan y sellan la herida formando una costra el cuerpo es una cosa impresionante no, es una cosa tan maravillosa y hay gente que ve aburrida y amargada y tiene el cuerpo bueno la primera es la hemostasia en la que el cuerpo previene la pérdida de sangre enviando plaquetas al lugar donde se aglutinan y sellan la herida formando una costra mejor dicho uno se corta y el cuerpo, la naturaleza, la creación de Dios y del universo produce hemostasia el cuerpo dice óigame, Pedro se acaba de cortar María se acaba de cortar Germancito se acaba de cortar envíenme plaquetas al lugar y las manda ya como por servientrega o por rapid y llegan esas plaquetas se aglutinan y sellan la herida formando una costra porque si no llegaran esas plaquetas ustedes se sangrarían creo que eso se llama hemofilia yo lo que sé es que es falta de de un factor que es el factor de la coagulación tengo entendido que es el octavo después viene la inflamación oiga lo que hace el cuerpo oigan lo que hace después viene la inflamación los glóbulos blancos llegan para luchar contra las bacterias se observa enrojecimiento hinchazón calor y dolor este es un evento natural del proceso de reparación del cuerpo y se resuelve por sí solo a menos que una infección gane el control a veces gana la infección no los glóbulos blancos que llegan para luchar contra las bacterias el cuerpo dice ya formamos costra glóbulos blancos salgan para la herida y luchen contra las bacterias porque no quiero que Germán se infecte ni María se infecte ni Juanito se infecte salgan de inmediato oiga y llegan esas esos glóbulos blancos a luchar contra las bacterias porque si no luchan contra las bacterias hay infección gracias a Dios que los glóbulos blancos salen inmediatamente para luchar contra las bacterias esos no dicen no yo quiero dormir media hora más o una hora más no ahorita tengo pereza no no es que está lloviendo yo más bien me quedo aquí no esos salen de inmediato a luchar contra las bacterias este es un evento natural del proceso de reparación del cuerpo y se resuelve por sí solo a menos que una infección gane el control más inflamación durante el proceso de reparación puede significar una mayor probabilidad de cicatrices indica el científico la siguiente fase es la proliferación esto ocurre cuando la piel y los vasos sanguíneos producen nuevas células esto es increíble es increíble pero así es el cuerpo eso se llama proliferación esta ocurre cuando la piel y los vasos sanguíneos producen nuevas células a medida que la proliferación continúa se aprecia que los bordes de la costa se van contrayendo hacia el centro y dejan en su lugar piel nueva y finalmente ocurre la maduración en la que la herida sana y puede o no quedar una cicatriz en su lugar es probable que se formen cicatrices después de heridas en las cuales la piel no solo se ha lacerado sino que se ha aplastado o dañando de alguna otra manera sostiene el científico y entonces ¿qué hacer? mantenga las cortaduras y raspones limpios y cubiertos en el caso de heridas pequeñas el doctor Hullman recalca la importancia de mantener limpias y protegidas esas cicatrices use una crema o pomada antibacterial y cubra la zona con un vendaje lo cual puede acelerar la cicatrización y váyase para donde el médico no para donde el señor de la droguería la presencia de residuos bacterias y otras impurezas en la piel abierta puede causar una infección y extender el periodo inflamatorio lo cual aumenta la posibilidad de que se formen cicatrices por eso es indispensable limpiar la herida cuidadosamente y con la ayuda de un profesional de la salud idealmente evite rascarse o quitar costras las heridas que están sanando pueden picar pero debe evitar la tentación de rascarlas como dicen las abuelitas deje echarse uña amigo rascar la herida o quitar la costra causa más inflamación lo cual hace más probable que se forme una cicatriz dice el médico hudman busque ayuda para las heridas graves de la piel es mejor picar de precavido a la hora de decidir si va a ver a un médico por una herida en la piel el experto recomienda que debería buscar la atención inmediata si el sangrado continúa si hay heridas penetrantes profundas mordeduras quemaduras o presencia de dolor intenso y fiebre que son síntomas de una infección peligrosa tratamientos una vez que se ha formado la cicatriz no es imposible deshacerse de ellas los cirujanos plásticos y reconstructivos pueden hacer mucho para reducir al mínimo las cicatrices y ayudarle a sentirse mejor con su apariencia como ventaja adicional algunos de estos tratamientos también pueden disminuir la picazón escosor y el dolor asociados a las cicatrices extensas estos tratamientos pueden ser con geles y cremas medicados que a veces se usan con vendas de compresión para ayudar a aplanar las cicatrices inyecciones para rellenar las cicatrices que parecen como zonas hundidas o ahuecadas en la piel procedimientos para el alisamiento de la piel como la dermoabrasión o la esfoliación química terapias con láser la cual puede aplanar y suavizar las cicatrices y corregir la coloración irregular de la piel blanqueamiento para las zonas con manchas de la piel y escisión quirúrgica de la cicatriz esto se hace con información del hospital John Hopkins pero definitivamente ante una cicatriz hay que correr para donde el médico y no para donde el señor de la droguería o para donde el mensajero de la droguería yo gracias a Dios cada vez que sufro de cualquier cosa me voy para donde el médico inmediatamente bueno estoy tratado por el día de hoy a quien desea adquirir mi libro así se habla en público y los videos el curso completo o el curso el poder vendedor de la atención telefónica me escribe y le digo que hay que hacer mi correo electrónico conferencista germandías arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 oígame ya casi se nos acaba marzo del 2020 y comenzará abril y Dios quiera que desaparezca este tema el virus este que está afectando a tantos países y cuidarse y hacerle caso a los médicos al gobierno a los científicos que todo lo que están haciendo es para proteger a la humanidad era todo por el día de hoy maestro ley martín desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa